Mágica, tan solo juegas mágica La compañía esperada Cuando se quiere, de veras La música deseada, Latina 24 horas de éxitos latinos Latina Y entre mis sueños yo me vi De bien en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento... Latina, todo el mundo para soñar Cuando la música importa Latina, Colombia íntima Un país, la Argentina Le hace falta tu sonrisa Le hace falta tu mirada Una música, la Latina Un oyente Una radio, Latina Radio